¿Puedes dar una pasada? ¿Te lo fuiste? ¿Puedes dar una pasada? ¡Bien! ¡Avanza! ¡No para atrás! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Buenamente! ¡Vamos, venida! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡No para atrás! ¡Vamos a ver! ¡No le quedo! ¡No le quedo! ¡No le quedo! ¡Avanza! ¡ brick means! media 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 eso media media 5 4 3 2 1 ¡Vamos bien! Corriendo carne, corriendo prima ¡Vamos bien! ¡Sin! ¡Una, samba! ¡Una, samba! ¡Una, samba! ¡Una, samba! ¡Esta boca! ¡Vamos también! ¡Jos! ¡Gana, Ana! ¡Sin! ¡Una, samba! ¡Una, samba! ¡Mío! ¡Suscríbete al canal!